Los 5 mejores pedales universales para tu coche. Descubre el que mejor se adapte a tus necesidades. Recientemente compré el URA Cutie pedal para puerta de coche para facilitar el acceso al techo de mi coche. Estoy muy contento con mi compra. El pedal es de aluminio de alta calidad y es muy robusto. El diseño es muy ergonómico y cómodo, lo que me permite usarlo fácilmente. El gancho plegable es una característica útil que me permite guardar el pedal cuando no lo estoy usando. El pedal es universal y se ajusta a la mayoría de los coches. Estoy muy satisfecho con mi compra y recomiendo este producto a otros. Acabo de instalar el juego de pedales Sparco SPC0406BK en mi coche y estoy muy satisfecho con el resultado. La calidad de los materiales es excelente y el diseño es moderno y elegante. El color plata con el logo negro se ve muy bien en el interior del coche. Los pedales son fáciles de instalar y se sienten muy sólidos una vez montados. Los materiales de construcción son de primera calidad y se sienten resistentes al desgaste. Además, los pedales están equipados con un sistema antideslizante para evitar resbalones. En general, estoy muy contento con mi compra y recomiendo este producto a otros. He comprado recientemente los pedales SOM POMPOA 1863 para mi coche y estoy muy contento con ellos. Están hechos de un material de alta calidad y son muy resistentes. Tienen un diseño moderno y elegante, que se adapta perfectamente a mi coche. Los pedales son muy fáciles de instalar y me han ahorrado mucho tiempo. Además, me permiten conducir con mayor seguridad y mejorar mi experiencia de conducción. Estoy muy satisfecho con la compra y recomiendo estos pedales a cualquiera que busque mejorar su coche. Recientemente compré el kit de cubiertas de pedales Autosunchine para mi coche. Estoy muy contento con la calidad y el diseño. Las cubiertas están hechas de aluminio y plástico de alta calidad, lo que me da la seguridad de que durarán mucho tiempo. El diseño es moderno y único, lo que le da a mi coche un toque de estilo. El antideslizante me da la tranquilidad de que mis pies no se deslizarán, especialmente en los días lluviosos. Estoy muy satisfecho con mi compra y recomendaría este producto a cualquiera que quiera una cubierta de pedales de calidad. Acabo de comprar el fuego de cubrepedales SZ-SS Car para mi automóvil y estoy muy contento con el resultado. Estos cubrepedales son muy fáciles de instalar y se adaptan perfectamente a los pedales de freno, embrague y acelerador. La calidad de los materiales es excelente, lo que me da la seguridad de que durarán mucho tiempo. Estos cubrepedales mejoran el aspecto interior de mi coche y los colores se ven muy bien. Los precios son razonables y los recomiendo encarecidamente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.